I'll be cold with this time, and we're just a fool to turn, no does it. ¡Oh! ¡Mierda! Paola Viceroy está en la puerta. ¡Papaloo! ¡Que vino Paula! ¡Qué ilusión! No sé quién es Paula. Pues estaba abajo. Yo tampoco lo sabía. Era Paula, en plan tenía el pelo castaño, tenía los ojos verdes y la piel superpensa. ¡Ah! Ya sé quién es. ¿Qué? ¿No? Cabrones. ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Por qué casa? Vale. Espero que te esté yendo genial. Que toda tu familia esté bien. Y nada, que esto se acaba ya y lo que hay. A mí también me gustaría seguir, la verdad. Pero bueno, espero que estés bien. Y nada, un besito. Mira Samantha, tu paella favorita. Y un trocito de sedia. Gambas y carne. No vale. No vale. Tampoco. No. No vale. Nunca quiero de tu ensalada, mi amor. Muchas gracias por preguntarte, pero es que le pones más vinagre que ingredientes. Que no, que no le he echado vinagre casi. Que se lo huelo. No le he echado tanto, Quillo, para que huela así. Mira, huélelo. No. Pero si acabas de cerrar tus ojos de lo que olía. No me espera para que fuese así, eh. Por favor, olélo. Es una experiencia que no vaya a vivir la vida. Olélo un momento. Solo un momento. Mira, fíjate. Pero dale, huele. No, es que no huele, porque ronca mucho. Trae para acá. Os voy a contar un maravilloso concurso al que alguna vez, si queréis, si vuelve a haber fiestas en mi pueblo, podéis venir y participar. ¿Qué concurso? Un concurso de culos. ¿De culo? ¿De culo? ¿De culo? No me puedo imaginar cómo puede funcionar. A ver, los amigos y los colegas se unen por cuadrillas y tiendemos locales y tal. Y mis amigos, que están como súper locos, pero son súper creativos y muy buenos, hace unos años inventaron un concurso de culos. En plan, cada uno se hacía el suyo, o sea, se sacaba su foto. Se sacaba una foto al culo, a su propio culo, pero caracterizado de alguna forma. ¿Lo ha hecho? Claro, sí, sí. Yo lo he hecho, pero yo, como domino del Photoshop, no me pintaba nada. Entonces me hacía una foto en el culo y luego le ponía cosas. Entonces ha sido... ¿Como qué cosas anajo? Pues mira, mi culo ha estado en el ojo de Sauron y ha sido el ojete que todo lo ve. Otra vez me hice una foto y le puse la cara del perrito de Instagram. ¿Sabes? El filtro del perrito. La lleva cara ensalada, ¿no? Bueno, esa nada. Con lo buena que me ha salido. El filtro. ¡Señora! O sea, no puede ser que viera este haciendo esto y lo rompamos así. ¿Por qué? ¿Por qué no en mí? No. 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 Iván ¿Qué coño acabas de hacer? Madre mía No llores Bueno amor, lloro de bien De... Qué mierda no poder abrazarte Es que eres... Te mereces todo lo bueno que te pueda pasar en la vida Gracias La punta de la lengua no la veo Pero me da la sensación como si se quisiera ir para atrás No sé si le probaría a buscar un poco de lengua alta Ya que hoy lo hemos practicado Sí, lo hemos practicado y qué tal me salía No te salía, es verdad Pero bueno, mira qué buen momento para probarlo A lo mejor, ¿sabes? Thousand slowly dying sunset Sí, ¿no? Cambia mucho También cambia, sí Es que creo que te voy a volver a pedir el deschepador Porque amamos Pues mira, aquí lo tienes ¡El deschepador! ¡Bienvenido a la clase de Zumba! I want it, I got it I want it, I got it I want it Vale Me has pedido, sí Ya que está aquí Lola, vamos a verla desde el principio Esto va a ser divertido Esto, esto... ¿Esta cinta? Esta cinta Se la pone rollo karateki ¿En la cabeza? Aquí En la frente ¿Pero toda? ¿Así? Sí, sí, sí Vale, y ahora coge el palo, se lo metes por el pantalón, por el deschepador Y por la cinta de bandán Pero por todo el pantalón Claro Y por las braguitas también Por las braguitas también ¿Te estás haciendo boquillitas? Nada Venga, gracias A la guapa Primera parte Putilla que responde un secreto Estás tú con tus amigas en Tiffany's, en la sala VIP Os sirven cava, champán, champán En la sala VIP Champagne Os sirven todo, todo, todo ¿Qué señora que quiere todo, todo? ¿Vale? Y estáis tramando O sea, te vas a gastar un pastizal Porque lo acabas de dejar con tu churri Y te has llevado a tus amigas Y os vais a pegar la mega fiesta Y os vais a gastar en Tiffany's lo que no está escrito ¿Por qué? Porque podéis Oh, and if I had a brain I'd be cold with a stone And reach us to full the turn Oh, those big hearts wave Dios I'd be cold with a stone And reach us to full the turn Oh, those big hearts wave I'd be cold with a stone Y si casi caigo Métele más 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 intención Esta canción me lleva tanto el sentimiento que me pongo así Claro Y cuidado con los ojos Te lo van a decir, ¿eh? Sí, ya siempre lo voy a decir Vale, vale Coño Necesitas mucho fondo, ¿eh? Para esta canción Joder No me jodas Cántala corriéndote toda la academia Todo una mañana Pero ya todo eso cuando ya tengas la coreo Integrada y todo este rollo Y sobre todo Fondo, 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 fondo De afinación De afinación De afinación De afinación Mucho pedís, ¿eh? Bueno, es la final Corro solo Intentando No mirar atrás Amame o mátame Amame o mátame Amame o mátame Amame o mátame ¡Ey! Va para Noé Va para ello, ¿no? Son dos en uno Es el lado bueno o el lado malo Muy bien Muy bien La he entendido No te lo he explicado La he entendido Claro que ya estáigo Se ven los cambios Se ve, se ve Todo ¿Me lo puedes cantar como si fuera un caballero? ¡El Richard Gere, vamos! ¡Ay, sí guapi, claro que sí! ¡Ay, sí, por favor! ¡Eso, eso! Me gustaría cambiarme, pues se han puesto todos muy guapos. Pero yo tardo dos minutos en cambiarme. Pues te cambiarás, claro. Pero es que tengo dudas, no sé. Vienes y me dices, ponte esta camisa. ¡Nos vamos de conflas con el Cade, loco! ¡Qué guapo! ¡Cade a tu sala! Pero bueno, vaya mierda de caballero atractivo, Fla. No me digas que tú no sabes hacer lo mejor que esto. ¡Venga! ¡Cada! ¡Ay, súper bonito! ¿Verdad? Sí. Este falsete no lo había hecho nunca, ¿eh? Esto es nuevo, ¿eh? Sí. ¡Es un falsete, Bebé! ¡Sí! ¿No te gusta? Claro que sí. Claro que sí. ¿No más pantalones negros? Claro. ¿Sí? Hombre, le pega totalmente a todo lo que estás cantando. ¿De verdad? Tú dirás. Vale. Ay, con giro y todo, es que voy a llorar. Con giro y todo, con giro y todo. Queda muy bonito. Es que queda superbonito para llorar. ¿Qué? ¿Cómo me ves? ¡Estupendo! ¿Están más blancas, no? Es que no tengo otra. Nos vamos a tener que odiar con esta. Pues blancas. Dale. ¿Estás listo? Estoy listo. Para triunfar. ¡Bueno, Fla! ¡Ale, muchísimo! ¡Genial, qué guapo! ¡Hagan un plazo a las tiendas, por lo que eres todo el pito de la hernia! ¡Todo el mundo prenda! ¿Vosotros os acordáis de Paula? ¿Era una concursante? Paula Viceroi, sí. Paula. ¿Y estaba? ¿Paula? ¿Quién es Paula? Ah, no. ¿Paula? ¿Cómo era? A ver, era morena. Sí. Es mentira. Me cago, es mentira. Yo no, yo no lo he tragado. Yo como... Yo he pilaz, pero así, ¿eh? A mí me imaginaría. Pues imagínate a Hugo Rollo. No sé quién es, Paula. Paula, ven, ven, ven. Seguí, ¿ves? Paula, Paula. Hugo lo pasó fatal. Lo pasó fatal. Estaba así. ¡Ay, ya! ¡Ya estamos! ¡Ay, hija! Controla a Noemí, por favor. Noemí, ya es por... Hoy. Controlando. Hoy lo tenemos complicado. Noemí, controla. ¿Qué queréis? Estás trifásica. Tienes la muñeca muy suelta tú, ¿eh? La muñeca muy suelta. Estás trifásica, mola. Es un dedo. Pues el dedito. Paula Viceroi está aquí. ¿Ha venido Paula? ¿A que sí, Noemí? Paula Viceroi está en la puerta. ¡Tómalo! ¡Se vino Paula! ¡Qué ilusión! Es que no sé quién es Paula. Pues estaba abajo. Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Era Paula. En plan, tenía el pelo castaño, tenía los ojos verdes y la piel súper... ¡Ah! Era guapísima. Ya sé quién es. ¿Qué... ¿No? Cabrones. Pues pensaba que era una chica que me había cortado ahora. ¡Ay, ya sí quién es! ¡Ya, va, ya va! ¡Qué malos sois de verdad! Primer pase de micros de la gala final de Operación Triunfo 2020. ¡Ay! 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 Ella, versátil. Ella, versátil. Ella, muy versátil. Hostia. ¿Qué te parió? Nana, Seven Rings. ¿Qué más da? Sí, a lo loco. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres que yo te cante? ¿Qué quieres que yo te lo canto? Es brutal, Anajo. Es dificilísimo hacer eso. Es muy chungo esto. Máximo respeto. Brutal. Gracias. Brutal. Y aparte, estás llegando a un nivel de ejecución altísimo. Por mí, de colocación, estoy muy contenta. Creo que estás súper bien. Además, es muy chungo porque haciendo todo lo que haces, mantener la colocación ya tiene su mérito. Yo opino lo mismo. O sea, yo creo que si a lo que tienes le sumas esa cosa que hemos hablado de intentar retener el movimiento para engancharnos aún más y que sea como, no puedo parar de mirarla, ¿qué más va a pasar? ¿Sabes? Si consigues eso, ya será increíble. I'm caught in my mind, dog. Feels like my heart is going to mess. I'll never have a table for two. And I just wanna be served. And when you think of me... Jolín, nen. Ay. Madre mía. ¿No? Cuando miras... Sí. Cuando me has cantado... No, no, impones un montón. O sea, era aquello de... Ay, que viene, Dios mío. Es una pasada. Te quedas tan bien esta canción. Sí. Y la disfrutas un montón, tío. Vas súper, súper, súper bien. Súper bien. A nivel de técnica, a mí me daba la sensación que estabas llegando al final... A medida que llegábamos al final de la canción, iba llegando la fatiga muscular. Iba llegando la fatiga muscular y cada vez que atacabas el mí, te costaba más. Estaba un poco cagado porque antes del pase me he puesto a hacer la sirena y se me cortaba. Bueno. Y entonces me rayo un poquillo. Y bueno. No te rayes. No te rayes. Vas súper bien. No te preocupes por eso. Vas súper bien, ¿eh? Sí, sí. Pero yo creo que, hostia, estás consiguiendo hacer lo que es más difícil de hacer. Que es, en tu caso, que es esta cosa de... De estar súper expresivo. Enérgico. ¡Haz la toca! ¡Haz la toca! ¡Haz la toca! Y ya me iré, me iré, me iré, me iré. Todo mi tiempo fue pa' ti. Y ya me iré, pero tal vez hace tiempo que me fui. Juntos, ven a mí. Siento mareo sin ti. Siento que te perdí. Juntos, iremos hasta el fin. Ámame o mátame. ¡Mamón! ¡Mamón! Juntos, iremos hasta el fin. Me flipa. La propuesta es estupenda. Es guay. Ha habido un momento que quizás te ibas de tempo. No sé si es quizás tener un clic ahí. Una cosa que me ha encantado es que para ti es un reto bailar y cuando tienes ese puente que bailas, estaba súper a tope con tu intención, súper seguro de lo que estabas haciendo. Y eso es lo que mola, que al final, desde que empieza la actuación hasta que acabe, tengas o no que bailar, estés metido y dando el 100%. Y siempre lo haces y da gusto también, en mi caso, verte bailando y dando el 100%. Y poco se habla del vestuario. Quiero un estilista. Quiero un estilista. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ha acertado. Se han ido a los dos al armario y han estado allí escogiendo el vestuario. Esta faceta no la conocía. Ni tú ni nadie, él tampoco. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, oh, oh, yeah! Ay, lo siento, pero es que ya estaba fisiada y el... ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ay, 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 es que no cuesta la garganta así. ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Yo solo te digo que a mí, como oyente... te aturulla. Sí. Pero es mi canción y me da igual. Sí, sí, sí. Que ya lo sé, que ya lo sé. Y vas a hacer lo que te da la gana, es lo que tienes que hacer. Pero mi trabajo es darte mi opinión. Ya, Manu, pero... Y lo que ha pasado ahora es precisamente el resultado de esto. de que para mí hay un exceso. Es todo el rato... Y todo el rato así. Y yo es como... ¡Cállate! ¡Cállate! Sí, pero es que no sé de dónde callarme. Ella ha escrito una canción. No, no, es así. ¡Cállate! Oiga, lo que quieras. Haz lo que quieras. Pero, espérate. Pero a veces aire... Ya sabes que te asesores. A veces dar aire... Sí, pero sí. Yo entiendo el asesoramiento. Lo que pasa es que no sé dónde callarme, porque lo que viene antes es trofa. Lo miráis, pero lo miráis juntos y ya está. Ya está. Porque Manu dice que me calle, pero es que antes hay estrofa. Entonces no sé cuándo callarme. Pues... Hínchate a bailarla a tope. Sí, ya está. Yo la bailo y la canto. Vete a hacer aquí el circuito corriendo y de todo. Vale. Porque... Bueno, por lo menos voy a hacer miedo para algo. Que por lo menos voy a hacer miedo para algo. Bueno, última ensayo grupal. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Bueno, igual... Igual el próximo día nos da para... Sí, igual el lunes estando todo se verá mejor, ¿no? Te estás poniendo la prueba, ¿eh? Te estás poniendo la prueba, ¿eh? Te estás poniendo la prueba, ¿eh? No me sacarás nada. No me sacarás nada, Flavio. Vale. Vamos a poner las posiciones de Sal de mí. Porque el Disso a la vida seguramente será una posición en escenario. Todos juntos cantando cada uno su parte y ya está. ¿Vale? Pero en el Sal de mí sí que vamos a buscar algún recorrido para empezar en diferentes puntos por parejas con la persona con la que cantáis para después ir yendo hacia escenario. ¿Vale? Y... Me deja adelante. Ha estado guay Flavio y Eva que se han girado por dentro, ¿vale? Sí. Y ahora, cuando hacemos el momento este para llegar hasta allí, hago todo el perímetro de la peseta. Giraros hacia el lado hacia el que vais, ¿vale? Que algunos habéis girado como por aquí. Pues ya está, lo tenemos listo. Ya lo veremos con los 11. El lunes, ¿no? Los 16 juntos, ¿eh? ¿Qué quieres decir con eso? Yo sí. No, no, no. No pongas palabras en mi boca que yo no he dicho, ¿eh? Pues nada, guapos. Os dejo que descanséis mucho. Muchas gracias. ¡Qué bebeo! Mía, mía, no puede dejar de pensarlo, ¿no? Me agobian mucho. Es que no sé cómo voy a llegar. Que sí, que vaya, que aún. Piensa una cosa. O sea, por mis huevos que se hace, pero no sé cómo. Si no, ya te digo, o sea, podemos hacer que bailes menos. O sea... Lo importante es buscar el camino, ¿sabes? O sea, que preocuparse no. Nos ocupamos, nos encajamos y ya está. Sí. Vale. Os daría un abrazo, Jolín. ¡Ven aquí! ¡Ven, tonta! ¡A mí no me vas a pillar! ¡A mí no me vas a pillar! ¡A mí no me vas a pillar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Apagón en el 24 horas! ¡Ay, ay, ay, ay! Me cago. Me voy a cagar. ¡Ay! Me cago. Venga, ya, pues vete a cagar, ¿eh? Hasta luego. Estoy aquí aguantando y digo, venga, vamos, vamos. ¡Venga, vamos! ¡Corta, corta! Bueno, guapos, queréis que hacéis mucho, ¿eh? Igualmente. Gracias, bonicos. He pegado un berrío. Pero ha sido un berrío muy bonito. ¡No! ¡No ha sido gracioso! ¡Ha sido muy divertido! ¡Ay! No sé qué hacer. ¿Y por qué me estoy preocupando? Y si no me tengo... Es que, tía, ¿y si no tengo que hacerla? Escucha. Me voy a enfadar. No, no. Porque mira el cabrío que me estoy poniendo. No, pero escúchame, en el caso de que no tengas que hacerla... Me quito un peso de encima. Que lo dudo. No, no, quiero decir. Quiero decir. Ya es algo que llevas adelantado, por si algo de eso lo quieres incluir, cuando lo hagas la próxima vez, en un directo. ¿Cuántas notas tienes en subida? ¡Cállate! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cállate! ¡Oh! En plan, ahí me he caído. Ese, ¡oh! Yo creo que ahora es una cuestión... ¿Por qué me habrí complicado tanto la asistencia? Voy a buscar ahora. Pero quiero decir, es un directo, no te eches piedras a tu propio tejado, porque la tienes que poder hacer. ¿Querías baile? Pues toma. Ay, amiga. Gracias. Que nada, hombre. Por favor. Por favor. Te quiero. Y yo a ti. Qué suave eres. Como el algodón. Mucho. ¿Nos enrollamos? Vale. Café con leche. Café con leche. Ay, tía. ¿Qué tal? ¡Hasta la noche! ¡No! ¡No! ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡No! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¿Cómo has dormido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? No lo sé. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues mira, si es algo sexual me jodería porque no me acuerdo. ¿En serio? ¿Por qué os enteréis todos menos yo? ¿O comida? ¿Algo sexual? ¿O comida? ¿Por qué has hecho? ¡Mierda! ¿Por qué no me acuerdo? Eso es, eso es. Flavio, ¿te he dicho alguna vez que me recuerdas a mi primo Dailos? ¿Cómo? Da-i-los. ¿Dailos? En la vida lo había oído. ¿Cómo se llama? Dailos. ¿Dailos? En Canarias es común. ¿Ah? Dailos. ¿Y qué más nombres hay como comunes en Canarias? Pues Nayara, Kiara, Yeray. Yeray sí que lo había oído. Abenchara. ¿Abechara? Abenchara. Es un nombre guanche. Guanche. ¿Qué es su nombre guanche? Aborígenes. ¡Ah! ¡Qué guay! ¿Y en Murcia hay como nombres típicos que solo estén en la región? Creo que no. No, no. ¿Tú sabías que en Canarias había tantos nombres raros? A ver, ¿qué nombres? Siraxi, Yamilei, Liuba, Liova. ¡Qué bonito! En Galicia, supongo que, no sé, a ver. Seguro que también. Míticos de Galicia, Anxo. ¿Cómo? Anxo. Anxo. ¿Qué significa ángel? Qué bonito. Uxía. ¿Qué? Uxía. ¿Qué significa eso? Uxía. Uxía. Los nombres de las Kardashian me encantan. North, Stormy, True. Stormy. Stormy. Si yo llamo... Stormy. Mi abuela le diría Stormy. Ella. O North. Tú dirás Stormy. North. Stormy. Stormy, claro. Stormy. Ven acá para acá. Vais a tener una masterclass con Miguel Becer. Él es diseñador de moda y ha vestido a artistas sociales. como Rosalía, Dua Lipa. Uh. Miguel. Hola. Hola. ¿Qué tal? Soy yo. ¿Alguna vez os habéis preguntado que habéis puesto un telediario o habéis visto alguna noticia en Twitter y os habéis preguntado, pero esta cosa tan potente, esta cosa tan extraña, por decirlo de alguna manera, esta cosa tan audaz, ¿esto quién se lo pone? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Sí. Los desfiles, hay marcas que desarrollan unas ideas que están muy por encima de la normalidad, ¿no? Que hacen también que la moda avance, que el lenguaje avance, que es un poco, y pongo el ejemplo de la música, cuando escuchas un disco y de repente el sonido del disco, incluso alguien tan dentro como vosotros de la industria, dices, guau, ¿esto qué es? ¿Este sonido tan potente, tan nuevo que es? Pues eso son las pasarelas, ¿entendéis? Son momentos en los que las ideas a nivel de moda están al máximo, están super relativas. Rihanna, Lady Gaga o Harry Styles, ¿no? Son personas que le dan valor añadido, que suman su ejercicio artístico, se lo suman al de la moda y todo hace que fluya mucho más o que todavía el mensaje sea más potente, ¿entendéis? Importante para vosotros, la estética personal, ¿cómo os relacionáis con vuestro look? Tanto el del día a día, que no me parece demasiado importante ahora, como el look al nivel de escenario. Creo que también sois una generación que internet, las redes sociales, la visibilidad, os ha dado algo que a mí me parece maravilloso, que es creer en vosotros mismos, poder encontrar semejantes tras las pantallas y eso hace que no construyáis miedos alrededor de prejuicios y cosas, creo que eso es buenísimo. Y que sepáis que cuanta más información tengáis alrededor de ropa, de moda, de tendencias, cosas y entendáis que solamente es una opción, que ese look simplemente significa lo que tú quieras que signifique, aunque al otro le llegue otro mensaje, ahí, y volvíamos a lo de antes, se va a abrir un abanico enorme de posibilidades para disfrutar, para poder construir ilusión, para poder disfrutar al que tenéis delante o para poder disfrutar vosotros mismos. Y ya está. Que abracéis la moda, que os intereseáis por ella o que construyáis un equipo que os ayude para darle valor añadido a lo que hagáis y que no hace falta eso, que el código lo construís vosotros. Nada, que muchas gracias y que espero no haber sido un pestiño y que esto al final es la puerta para que nos... Bueno Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Encantado y nos veremos pronto, Noemí. Gracias. Un besito grande. Gracias. Muchísima suerte, os votaré a todos.